A la temprana edad de 20 años, Lady Louise Windsor está a punto de embarcarse en un viaje innovador dentro de la familia real británica. Ha captado una amplia atención por su aspiración de convertirse en la primera mujer real en servir en el ejército desde la fallecida reina Isabel II. Actualmente miembro del cuerpo de entrenamiento de oficiales de la Universidad de St. Andrews, Lady Louise está siguiendo un camino que refleja el legado militar de sus ancestros. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. El deseo de Lady Louise de contribuir a su país proviene tanto de un anhelo personal como de una arraigada tradición familiar. Su padre, el príncipe Eduardo, el hijo menor de la reina, se entrenó brevemente con los Royal Marines en 1987. Mientras tanto, el rey Carlos III tiene una notable historia de servicio en la Real Fuerza Aérea y la Marina Real. Su tío, el príncipe Andrés, sirvió como piloto de helicópteros de la Marina durante la Guerra de las Malvinas. Con una distinguida ascendencia militar, las aspiraciones de Lady Louise están firmemente arraigadas en una rica tradición real. Fuentes citadas por The Sun revelan el fuerte interés de Lady Louise en seguir una carrera militar, enfatizando su dedicación a los cadetes del ejército. Su perfil de LinkedIn señala aún más su marcado interés en campos que abarcan lo militar, la diplomacia y el derecho a medida que se acerca al final de sus estudios en la Universidad de St. Andrews. Posicionada para forjar un papel significativo dentro del marco real, Lady Louise ha captado la atención del príncipe de Gales, el príncipe Guillermo, quien supuestamente está contemplando asignarle una destacada posición real en preparación para su futuro reinado. Aunque los detalles de su próximo papel aún no están claros, se anticipa que Lady Louise podría ser confiada con importantes responsabilidades, posiblemente incluyendo representar a la monarquía o asistir a compromisos en nombre del príncipe Guillermo. Este movimiento refleja el sistema de apoyo que la reina Isabel II tuvo durante su reinado, que incluía a sus primos de las familias Kent y Glaster, junto con la princesa Alexandra. Mientras Lady Louise Windsor establece su propio camino, potencialmente convirtiéndose en una de las figuras esenciales a las que el príncipe Carlos recurra cuando asuma el trono, su creciente prominencia significa un esfuerzo estratégico para reforzar la presencia de la monarquía y ampliar su alcance. En medio de la escrutinio y controversias que rodean a otros miembros de la familia real, la emergencia de Lady Louise insinúa un nuevo capítulo para la dinastía Windsor, donde los miembros más jóvenes son cada vez más vistos como actores clave en la evolución del panorama de la realeza británica. Su compromiso con el servicio militar y su rol en evolución dentro de la familia real sugieren que Lady Louise pronto podría emerger como una figura significativa en los ámbitos público y privado de la vida británica.